Hola, soy Sergio Cabrera, director de cine y televisión y ahora además presidente del Festival Internacional de Cine de Santander. Estoy aquí con los amigos de ESA que nos colaboran tanto en la preparación y diseño del Festival de Cine y quería invitarlos para que participen activamente en el festival, viniendo a ver las películas, participando en las charlas, en los conversatorios. Para que puedan ver las películas maravillosas que se presentan en el festival, son todas muy buenas y que difícilmente podrán ver en las salas de cine comerciales. Sé que han invitado a participar en el Festival Internacional de Cine de Santander.